Vigi, semifinales nuevamente, hoy te toca trabajar, pero ¿te acordás un poco cómo fue esa semifinal del 86 con Bélgica? ¿Qué sensaciones rodean al jugador en este momento? Uy, como yo, como estoy ahora. Ansioso, un poco cagado, con ganas de que empiece el partido. Y más teniendo en cuenta que en aquel momento Bélgica era una selección extraordinaria. ¿Hay algún parecido hoy con Croacia? No, aquello era más... A ver, yo creo que Croacia la virtud que tiene es que es un equipo que se adapta al rival. Cuando lo ataca se defiende bien, cuando tiene que tener el valor lo tiene. Quizás no ataca tanto como otros, pero es un buen equipo. Bien. Y ¿sabés qué? No tiene nada que perder. Entonces, como robociadores, se hacen difíciles. Bien. ¿Tenés alguna cábala? ¿Tenías de jugador tampoco? No, ¿sabés qué? Las cábalas las dejé de usar porque me... A ver, me hacían una vida muy difícil. Si tenía esto, iba. Si no tenía, si era una camisa, un pantalón, un calzoncillo. Recién me preguntaron si venía con el calzoncillo. Sí, porque es el único que traje, pero no tengo que hablar. Bien, lo último. ¿Un pálpito? ¿Tenés también? No, va a ayudar. Eso fue lo que me dijeron hoy. Bueno, no quiero ser un fardí. Este es un resultado y... No, ojalá ganemos y podamos jugar a la final.